¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente el día de hoy, estamos de regreso y justamente en esta ocasión les quiero hablar acerca de algo bastante interesante Algo que yo creo que a la mayoría de los fanáticos de plantas contra zombies nos van a poner de mucho mucho ánimo el día de hoy Específicamente hablaremos acerca de lo que son los eventos de diciembre, sí, así como lo escuchan, justamente como también lo fue en el mes pasado En esta ocasión se ha publicado una imagen mediante la página de Facebook de plantas contra zombies en la cual nos anuncian y nos explican muy brevemente en qué van a consistir cada uno de ellos Vamos a comenzar basándonos en la siguiente imagen, notemos que es bastante similar a la que nos presentaron durante el mes pasado Noten que está dividido por ahí en lo que son cinco semanas, cada una de ellas especificándonos de manera muy, muy breve acerca de lo que consiste dicho evento Y obviamente en lo que tenemos que realizar, así que vamos a comenzar obviamente por la primer semana del mes de diciembre Y es aquí donde comienza toda la diversión en la semana número uno en la cual ya hemos prácticamente iniciado y nos han dado a conocer muchos más detalles de esta Notemos que la semana número uno dice aquí, 25 días de festividades o bueno, simple y sencillamente nos habla de que vamos a tener lo que son los sobrecitos estos día tras día Desde el 1 al 25 de diciembre, detalle el cual ya les anuncié, inclusive ya hemos abierto un par de sobrecitos aquí en el canal Pero bueno, aquí nos lo anuncian que en esta semana van a estar o se va a presentar lo que es esta parte, ¿no? Dicha semana obviamente es la que ya está por culminar y bueno, simple y sencillamente nos anuncian esto En la semana número dos vamos a tener lo que es un evento llamado Nightcrawlers Midnight Snack Parte 1 Sí, así es chicos y simple y sencillamente va a consistir en una nueva lista de juego en las cuales se van a incluir los mapas que se pueden jugar de noche Va a ser una modalidad en la cual únicamente van a tocar puros mapas de noche y por ahí como yo más o menos alcanzo a leer el texto Va a consistir en lo que es modalidad de bandido de tacos, principalmente por la imagen que tiene ahí Y también porque ahí nos dice que va a ser una cena o más bien como un bocadillo de medianoche Pero bueno, aún no se da a conocer un poquito acerca de los premios o en qué va a consistir Simple y sencillamente se anuncia una nueva lista de juego incluyendo todos los mapas de noche Y posiblemente siendo la modalidad de bandido de tacos Y en la semana número tres vamos a tener la continuación o la parte número dos de lo que es el evento de la semana anterior En esta ocasión ahora sí se confirma lo que es la modalidad de bandido de tacos Y consiste en un desafío de ya sea capturar o bien retornar lo que son medio millón de tacos Obviamente en dicha modalidad para desbloquear lo que es un sobrecito su premium Así que chicos ahí lo tienen, esto va a ser hasta la semana número tres del mes de diciembre Ya para la semana número cuatro y yo creo que ya por estas fechas ya va a ser navidad Ya va a ser la cena, vaya ya va a ser todos estos días que son muy especiales para la mayoría de nosotros Y aquí dice más o menos así, A Very Special Festival Simple y sencillamente en esto nos anuncian que el día 25 de diciembre cuando se terminen de dar todos los sobrecitos Nos van a dar un sobrecito especial Un sobrecito en el cual va a ser como un feliz navidad por parte del equipo de plantas contra zombies Así que al parecer el último sobre que nos van a dar va a ser un sobre muy muy especial O va a ser por lo menos diferente a todos los que nos estuvieron dando Ya que va a ser en honor a desearnos una feliz navidad a todos los fanáticos de este maravilloso juego Y bien chicos, finalizando lo que son los eventos del mes de diciembre Terminamos con lo que es la semana número cinco Con un evento llamado Lord of the Orb Simple y sencillamente va a consistir en dos desafíos Basados en la modalidad de lo que es esto de colectar las orbes Simple y sencillamente lo que es el derrota confirmada Y va a consistir en realizar el primero de ellos una cantidad aproximada de medio millón obviamente de orbes O sea le tienes que colectar o más bien matar a alguien y que también lo tengas que obviamente confirmar su baja Medio millón de estos para desbloquear un su premium Y un millón de esos para obviamente recibir un paquete loco o un crazy pack O sea le chicos, esto recuerden que son entre todas las consolas y todo eso Simple y sencillamente vas a tener que jugar lo que es mucho baja confirmada o derrota confirmada Para sacar todas las orbes que puedas Y nada chicos, es lo que vamos a tener a lo largo del mes de diciembre En verdad que se ve muy bien, muy atractivo Cosas muy divertidas Bastante dinámicas principalmente para tener activo lo que es el juego y demás Así que chicos, de momento yo creo que es todo de mi parte Noten aquí la imagen ustedes de fondo para que puedan leerlo de manera más detallada Inclusive cuando vayan saliendo los eventos semana tras semana Y que haya un poquito más de detalles en su caso Les traeré videos obviamente hablando de esto Inclusive participando en los eventos de cada semana O si no también abriendo los sobrecitos de premio Como ya lo hemos hecho con eventos anteriores Así que me despido chicos Espero de verdad hayan disfrutado de este video Recuerden que en la descripción van a llegar el link de la navidad suculenta Con plantas contra zombies No olviden visitarlo Y nada, ahora si me despido Un saludito para todos ustedes Y recuerden que yo los estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después y ¡Adiós!